Don't repeat yourself o en español no te repitas es un principio que consiste en evitar las duplicaciones lógicas en el software. Cada pieza de funcionalidad lógica debe tener una identidad única, no puede ser ambigua y debe ser representativa. Ojo, evitar duplicaciones lógicas no es lo mismo que evitar duplicaciones de código. Pongamos un ejemplo, imagina tener tres métodos para abrir una conexión a una base de datos. Cada uno tiene su propio código pero el resultado es el mismo. Conectar con la base de datos. Si más adelante cambiamos la manera de conexión o el tipo de la base de datos tendremos que modificar los tres métodos triplicando así el coste del trabajo y aumentando la posibilidad de cometer errores y también la complejidad del código. Y además si no eres el autor original de estos métodos mantenerlo va a ser aún más complicado. Por tanto podemos destacar tres ventajas principales cuando aplicamos este principio. Uno, facilita la mantenibilidad del código pues sólo hay que modificar una pieza. Dos, reduce el tamaño del código haciéndolo a su vez más legible. Y tres, ahorra tiempo tanto manteniendo como desarrollando nuevas funciones. Así que ya sabes, no te repitas.